Cuando ya no me quieras No me fijas cariño No me tengas piedad Compasión ni temor Si me diste tu olvido No te culpo ni riño Ni te doy el disgusto De mirar mi dolor Partiré cantoreando Mi poema más triste Le diré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Hoy detendré mi camino En un pueblo lejano Y allí moriré No te culpo ni riño Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Hoy detendré mi camino En un pueblo lejano Y allí moriré Y allí moriré Y allí moriré Y allí moriré Más你在 diele Gracias.